¡Suscríbete al canal! 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 Una parquera, una mira, un blooper, esto parece el Mario Sunshine, con la pintura y aquí los dibujitos, mira, eso es la escala. Esos caraduras no se conforman con abordar el barco, encima nos quieren freír a cañonazos. Uff, pensaba que me habían dado un cañonazo, no me dejes esos sustos, hombre. Toma cañonazo, soy cruel. Muchas gracias Mario, nos han encargado esta misión a los 5 Toads más experimentados, el equipo de salvamento amarillo, pero esos pigmeos no nos dan tregua. Ayuda a nosotros reclutas mientras yo observo atentamente el desarrollo de los acontecimientos, date prisa. Que puto vago, colega. ¿Y esto? Anda, que gracia. Que gracia, claro, como no está pintado... Como no está pintado puedo pasar por ahí. Ay, que risa. Vale, este es lo del barril. A ver... Vamos a acabar de... Por ahí no puedo. Tendré que rescatar a ese. Ahí ese que está ahí en medio, no sé. Tampoco parece que pueda hacer nada. Vale. Ahí estamos. He examinado cada milímetro de ese barril y mis sospechos se han visto confirmadas. No es de madera, sino de papel. Yo ya he cumplido. Bueno, técnicamente el papel sale de la madera de los árboles, así que... No es incompatible. Podríamos decir. Por ahí. Vale. Vale. Pues venga, para arriba. ¡Polivis! ¡Tenemos un polizón! ¡Es Mario! La nave es nuestra y ningún trozo de papel podrá echarnos. Y menos uno con esa napia tan peluda. Dicen que este barco es con un increíble secreto sobre el archipiélago Violeta. Y tú vienes a meter la napia, tu napia peluda. Y yo... No tenía que haber dicho nada de secreto. ¡Diantres! ¡Marchaos! ¡Muchachos! Perdón. ¡A por él! ¡No queremos testigos! ¡Ehm! No probé bien. A ver... Veamos... ¿Qué tenemos por aquí? Voy a usar este martillo... Tengo aquí una flor de fuego... Otra flor de fuego... A ver... Vamos a ver así... ¡Muchos rojos estoy gastando! Pero bueno... Ahora me lo devolvéis, ¿verdad? Ahora me lo devolvéis, ¿verdad? Me devolvéis la pintura roja... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy a usar este englenque! Lo hemos dejado más seco que la mojama. Prepárate para correr la misma suerte. No tengo... Tengo muchos enemigos aquí que no estoy utilizando. A ver... Azul... Amarillo... A ver... Tú eres... Rojo... Azul... Y amarillo. Veamos qué ocurre. Con uno de cada color. Por los jajas. Bueno, menos. Que si no, no lo gasto. Lo bueno es que me sirven de escudo. Venga. Vaya mierda. Vale. Bueno, mira. Ese ha funcionado bien. Vale. 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 Y ya está. Confieso que estaba al borde de la extenuación Tan descolorido que ya me parecía ver una luz blanca Pero los he vencido Esos maleantes No sabían que a quien se enfrentaban Menudo soy yo Ok, I believe you Y ahí Obvio que se puede usar algo Pero aún no Está torcido de tal manera De tal manera que no se puede usar todavía Te vas a enterrar Supongo que sería tipo pirata A ver Esta es flor de hielo Flor de hielo No me caen de cero Vamos a probar así Vale Bien 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 Perfecto Este cuerpecito mío de papel Me ha permitido aguantar aquí aferrar Agarrado Con la gracilidad de una florecilla Me alegro por ti Un chocay rojo Es una amareita Me parece que se te va a acabar a dormir con los peces Mario Pero antes acabaremos contigo Vale Vale Vamos a ver Vamos a usar la flor de hielo Y el martirito Este Bueno Yo creo que con estos dos Mira no ha hecho falta Ni Ni el martillo Con la flor No se ha cargado todos de golpe Perfecto Las flores son bastante potentes La verdad Siempre había grido Me he quedado para tirarme en duelo En el Vaupress de un velero Por fin ya he cumplido mi sueño Aunque haya perdido Uy Uy Eso es chungo Corta la niebla Tu pintura derrama Ese gai negro Vamos a ver No se lo que tenía que hacer Una esquiva Una esquiva Hostia He hecho DISAS Hbo Father Esposito Hbo Hbo T- Hbo 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 Am Hbo 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 Voy a usar copias, a ver. ¡Hala! Mira, pues han frenado. Ay, que marcha tiene el cerdo. La cara de Mario. Por Dios. Bien. Hala, pues ya está. Hala, pues ya está. Es que va a ser chungo, ¿eh? Llegar ahí. Bien. Aumento. Y me recupero lo que ya tenía. Ahí. Perfecto. El tema es que no se puede entrar aquí. Bueno, todavía no. Vamos a hablar con los Toad. Y a lo mejor ocurre algo después. Anda, espera, hermano. La misión de rescate ha sido un éxito, Mario. Gracias por tu cooperación. ¿Se lo he hecho con ello? Toad 6, 7, 8, 9 y 10 del equipo de salvamento amarillo presentes. El capitán ya debe estar en el bosquecillo sagrado. Esperando. Tengo que correr. Hasta la próxima. Que bien, Mario. Gracias a ti el barco vuelve a ser nuestro. Bueno, no literalmente. En realidad pertenece al admirante. Que ahora mismo está... Eh... Ahí. Allí. Con los atacados saltó sobre un barril. El pobre se ha quedado parado en aquella zona incolora. Vas a pensar que nos aprovechamos de ti, pero no serías el favor de rescatarlo. Que no os gustaría, pero es imposible navegar por el mar descolorido. A menos que localicemos una maxi estrella iris. Así podríamos rescatar al admirante. He entendido que os esperamos. Muy bien, marineros. Volvamos al barco. Perfecto. Y esto se puede pintar. Y esto se puede pintar. Y... Volvamos nosotros también al barco. Porque debe haber una estrella iris en algún lado. O sea, no me digas que no. A verla tiene que haberla. ¿Pero dónde? Yo se encuentro la más estrella iris para que el océano recumbra su color. Ya, pero... El admirante tiene el corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Pero infunda respeto y a dónde va. Muy bien. Por aquí sigo sin poder ir. Voy a hablar con este otro y si no, pues me voy directamente. Oli. 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 Joder. El admirante es un líder nato. Es sabio. Y muy valiente. Estamos comprometidos con su causa. Protegeremos el barco hasta que vuelva. Protegeremos el barco hasta que vuelva. Para impedir que caiga de nuevo en las garras del enemigo. Vale. Por lo menos hay que hacer. Porque por ahí no puedo. Así que nada. Tocará salir... Por el... Salir por la entrada, básicamente. Por donde hemos venido. Porque no veo yo nada. A ver. ¡Hala! Aquí hay otro por pintar. Es que si no... Luego esto... A ver. Que da igual. Quiero decir que tampoco voy a buscar a sacar el 100%. Ya lo hice en su día. Así que... Vale. Pues... Anda. Una postal de piche. Ya supongo que será fácil conseguirla. Vale. A ver. Hay nada. Aquí faltaría uno. Aquí están ya todos a lo mejor. Así que sería lo suyo venir aquí. Aquí tengo correo. Voy a ver si encuentro la postal. Porque no sé dónde narices estará. Y leer el correo. A ver. Sí, claro. La postal imagino que no estará muy escondida, ¿no? Es que claro. No debería ser muy escondida. Este es el de los estrujones. Aquí nada. A ver. Es que... ¿Qué sé? Este es el barco de piche. Que no hay nada, desde luego. Mírala. Joder. Hostal 2. A ver. En fin En fin Hashtag Yo veo Sálvame El correo Bueno, el correo Será alguno De Luigi Seguramente No sé si algo más Venga Estimado Mario Saludos desde el Hotel Cerule Tenemos entendido Que ha encontrado Una tetera Con metidos florales Que pertenece al hotel El director Ha tenido que pedir disculpas Reiteradamente A los clientes Que aguardan Para tomar el hotel Y agradeceríamos Que volverá a la tetera Vale, eso sí Ya está ¿Qué tal, hermano mayor? Soy de yo de nuevo, Luigi Sí, fontanero como tú Pero de verde Ah, soy doblar Del don Pedro papel tijero El ídolo de piedra Papel o tijera Dicen que si consigues Arrotarlo Te dan una carta Más rarísima Me gustaría verla Así que intenta ganarle Cuando puedas Vale Ya está Sí, bueno Dan cartas de Creo recordar Que eran las cartas De los kupalins Pero bueno Que A ver De cara al enfrentamiento Final No va mal Tenerlas Pero A ver Ahí hay otra Peach Voy a buscar Las cartitas O sea Las postales De Peach Que si no Va a estar por aquí Dando por saco Mirala Nada más entrar Querido Mario Parece que esta nave Llegará pronto A algún sitio Pero lo único que veo Alrededor es un Interminable mar de nubes Debemos de estar A una gran altura Espera ¿Qué es esto? La nave está entrando Ahora mismo en algo Pero esta altitud ¿Qué lugar es este? Pues nada Y me queda una Me queda una Que está Ahí En el café mostaza Aquí no está la postal Está la rim Aquí está Querido Mario Tengo que contarte Lo que he visto Me hicieron salir De la nave Y me condujeron Por una larga galería Ahora ya no me queda duda Soy en el castillo De Bowser Sin embargo No entiendo Cómo puede ser ¿Dónde está situado El castillo? Todo está rodeado De niebla ¿O serán nubes? Bueno El caso es que No me han hecho daño Considera esas postales Micropish Como prueba De que estoy bien Mario Sé que me rescatarás Pero date prisa Besos Bicho Pues ya estaría Todas las postales Hasta el momento Así que Vuelve para abajo Salimos Y lo dejamos Y en el próximo Pues vamos Donde están Los trachis De la sacar El nabo ese De la tubería Que creo que ya Tengo todos Los amarillos Así que Vamos a dejarlo ya Espero que os haya gustado El vídeo Podéis darle a like Suscribiros Jalo en un comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós